Soy técnico del área de producción de leche, de asistencia técnica en la cooperativa Colonias Unidas y lo que hacemos hoy es, toda esta semana, presentar el trabajo que venimos haciendo con nuestros productores, el material genético que venimos manejando, la raza holanda o jersey, y también tenemos una rutina de ordeño de forma de demostración al público en general y a los productores para poder ir mejorando cada día. En esa rutina de demostración, doctor, ¿qué se tuvo en cuenta, o el productor que está comenzando, ¿qué uno debe tener en cuenta para que la rutina sea eficiente y correcta? Son dos cosas principales, ¿verdad? La primera cosa fundamental es la higiene, es la limpieza, la utilización de agua o desinfectantes, como también así el uso de pre-dipping, post-dipping para una buena desinfección de lo que sería el pezón y el ambiente, ¿verdad? Y el otro caso sería el cuidado del animal mismo, que sería evitar el sobreordeño, evitar estirar a las pezoneras, todo es a fin del cuidado de la vaca y de la ubre, así evitando daños y como también la cooperativa realiza pagos por calidad, entonces evitamos los recuentos de células somáticas altas, ¿verdad? Que eso nos indica que una vaca o la ubre de la vaca está sana, cuando menos recuentos de células somáticas tenemos, eso significa que nuestra vaca es sana, nuestra ubre, nuestra salud mamaria está correcta. Doctor, en ese sentido, la cuenca es bastante importante, tenemos muchos productores en la zona y el trabajo de ustedes, los técnicos de la cooperativa, me imagino que es bastante grande también para poder acompañar a todos. Así mismo, hablando, yo soy el encargado de la cuenca central, estamos a mi cargo aproximadamente 40 productores, en el cual tratamos de llegar una vez al mes, mínimamente a los productores, con asistencia técnica compleja, ya sea de ecografía, inseminación, tratamientos y recomendaciones nutricionales principalmente y de confort animal para aumentar la producción de leche. Por último, doctor, ¿cómo ves esa apertura de los productores? Habló de tecnología bastante importante como la inseminación, la ecografía, y a las nuevas prácticas, los nuevos conceptos, ¿cómo ves la apertura de los productores a la hora de plantearle esos temas a fin de mejorar la productividad? Y la verdad que los productores se ponen en campaña, saben que sin tecnología no vamos a progresar, el rubro de leche es algo que hay que estar en vanguardia, hay que estar de punta o si no nos quedamos atrás, ¿verdad? Entonces todos los productores intentan usar la inseminación como una herramienta de mejoramiento genético, mejorar las vacas, mejorar el potencial de esos animales, así también mejorar, usar semillas de maíz de calidad para un buen encilaje, una buena inoculación, todos los trabajos que se requieren, y toda la ecografía para el diagnóstico precoz de la preñez y así poder tener un tambo o una lechería sustentable, ¿verdad?